Continuamos con Basta de Chachara y contarles que hace unos días nada más, en Panamá se realizó el concurso Panamericano de Coctelería. ¿Y saben qué? Tengo a mi lado al campeón uruguayo en el Panamericano de Coctelería 2024, a quien recibimos Maximiliano Cambrún. Bienvenido, Maxi. Un gusto. Y no solo me contabas que fuiste tú también campeón, sino que también Uruguay obtuvo un montón de logros entre ellos a la delegación. Sí, yo tuve la suerte de ser campeón Panamericano en la parte de Flair, que es la parte del show aplicado al servicio, donde se hacen lo que se dice malabares. Y mi colega Alexis Cazavalle fue el que se llevó el premio más importante, que es campeón de clásico. Y el resto de la delegación, con algunos podios que consiguieron los chicos, logramos la mejor delegación, no solo del Panamericano, sino de la historia de los Panamericanos. O sea que toda la historia de los Panamericanos, no solo de este Puntial 2024... Sí, de la cantidad de los premios tan importantes, ha sido la mejor de la historia. Y uno se agranda, ¿viste? Qué bien que nos representa, ¿no? Felicitaciones, primero que nada. No, muchas gracias. Sin duda alguna es un trabajo en equipo, más allá de este logro puntual. Sí, más allá de los personales, un logro... ¿Era la primera vez que te presentabas en este tipo de campeonato? Ya había participado anteriormente, pero sí, este año fue desde otro lado el esfuerzo y un poquito más grande la delegación. Y bastante unida, por suerte, nos fue muy bien. Eso es importante y se ven los logros, así que ahí lo podemos observar. Maxi, contanos un poquito cómo es el trabajo de un bartender, porque vos sos parte de la asociación de bartenders de nuestro país. Exactamente, de la UDEV, y nos gustaría saber, porque quizás, viste que hay gente que nos está viendo y dice, bueno, pero ¿cómo pueden...? ¿Dónde trabajan? ¿Es un lugar en el cual uno puede aprender? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Dónde está el nicho para poder seguir adelante? Es una base de mucha práctica, de mucho entrenamiento, sobre todo la parte del flair, pero bueno, también están los cursos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en The Cocktail House, que es la escuela donde justamente Alexis da clases y yo también doy clases. Los campeones, disculpen, no sé, es la escuela de los campeones. La escuela de los campeones, y además es el director de la escuela, es el cinco veces campeón del mundo, Daniel Oribe, también somos campeones del mundo en otros años. No, no, se dan cuenta. Sí, mucha gente no lo sabe, pero somos campeones del mundo. No, pero por eso me parece que es importante decirlo. Sí, exactamente. Y bueno, ahí hay cursos de tres meses, cinco meses. Después está la parte donde empezás a trabajar y donde te puede tocar un restaurante, puedes ir a un lugar más bailable. Eso tiene que ver con las edades o con lo que quieras cada uno. Sí, también lo que quiera cada uno estudiar, porque imagino que también hay mucha gente que lo debe de hacer por un tema propio, más allá de que no sea una salida laboral. Hay gente grande que va a los cursos por un hobby o para tenerlo en su casa para poder aprender, pero sí, esto es un camino bastante largo cuando empiezas a las competencias, de mucho esfuerzo, de mucha práctica y con algunos tropezones muchas veces. Sin duda, como la vida misma. Pero bueno, después llegan estos momentos donde nos ponen muy contentos. Uno disfruta. Hablabas que también en restaurantes puede trabajar un bartender. Uno hay veces que lo sucia más a los boliches, pero ahora ya se ha ampliado todo esto. Sí, 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 por supuesto. Pueden ser desde chiringuitos en la playa, pueden ser de hoteles o algo totalmente random, desde casamientos o despedida de solteros. Sí, algo puntuales. Generalmente abarca todo y bueno, eso se puede aprender a través de la asociación Uruguaya Barman o de Cocktail House. Eso también es lo importante, ¿no? Estar preparados y me imagino que también tiene muchos tips, muchas sincronías, sobre todo en lo que hacen vos. En el caso del Flair, mucha concentración, además de muchas horas de práctica, tenemos que manejar mucho los nervios. Y la ansiedad. La ansiedad. ¿Cómo en el Panamericano, que fue en Panamá, me decían, no? En el Panamericano de Panamá, sí. ¿Cómo hacías para tratar de abstenerte de lo que estaba sucediendo, que estabas jugándote un campeonato? Claro, bueno, éramos con los colegas, también estaban otros chicos de Anthony y Nicolás que también cumplieron. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Exacto, ahí estamos Nicolás, Anthony y Alexis, que somos todos los que logramos algún premio para la delegación. Y bueno, entre todos, más o menos, manejamos los nervios, uno apoyado al otro. Hacía terapia, uno al otro. Sí, sí, cuando uno se veía más nervioso, iba al otro atrás y lo mismo pasaba con los chicos de clásico, que también eran cuatro. Y bueno, ahí entre todos, manejaron un poco más los nervios, porque todos estábamos nerviosos, pero en cada momento que a cada uno le tenía que pasar, poder sacarlo. ¿Y quién era el rival en tu caso? Que vos decías, uy, este está complicado, ¿qué nacionalidad? Sí, en mi caso ya lo sabés de antemano. Yo había salido campeón sudamericano en mayo, en Argentina. Y teníamos a Chile siempre, un colega bárbaro, que lo quiero mucho, pero siempre... Viste que esa rivalidad es como en el fútbol. Pero era sana, 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 muy sana. Ah, esta es sana. Muy sana, muy sana. Me gusta, sí. Y también Perú, que también es campeón panamericano en otros años, eran como los rivales a vencer. A vencer. Y bueno, por suerte pudimos... Bueno, esta vez quedó en casa. Pero como decíamos, no hay que... Ambas copas vinieron para casa. Vinieron para casa, exactamente. Pero como bien tú decías, Maxi, el hecho de practicar no debe ser menor. No, no tiene ningún secreto esto, es practicar, practicar y entrenar. ¿Cuántas horas? Y en épocas así de torneos, entre cuatro y cinco horas, importante el buen descanso, la comida, no excesos. Sí, claro, porque tenés que estar en la concentración. Sí, en el caso del Fer, prácticamente una disciplina deportiva. Es prácticamente una disciplina. Bueno, a mí me pasó la otra vez que estaba caminando por el parque y estaba practicando en el medio del parque un muchacho. Y yo digo, pero mirá y digo, claro, está bien, es el lugar. Sí, 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 a veces al aire libre. Pero la cantidad de horas para poder estar a nivel regional, a nivel, necesita no solo años, sino una constancia en un montón de aspectos, desde la salud, el descanso y sobre todo el entrenamiento. El entrenamiento por sobre todo. Y hay que estar ayornándose en cuanto a nuevos tragos, sabores. Sí, la coctelería demanda que hay ciertas tendencias que van cambiando. A veces se vuelve a lo vintage, se ve algo más novedoso, pero siempre hay que estar sobre cada uno. Tiene su manera de trabajar, pero bueno, en los momentos que hay que competir hay que poner el ingenio y la capacidad al máximo. Porque cuando, en la hora de la competencia, ¿qué es lo que prima? Más allá de todo lo que ustedes hacen, ¿el resultado es la diferencia? Sí, como somos bartender, lo importante es el trago. Llegar a, en este caso, tragos de autor, así que lo importante es trabajar en ese trago. Y después en la disciplina que te toque, sea el cero, sea el clásico, ya ahí va la práctica. Y obviamente que hay un puntaje que es un total. Claro. ¿Con qué trago ganaste? Yo trabajé un trago que se llamaba Tres Deseos, porque también hay que hacer un show, y yo hice un show de Aladín, y temáticamente iba por ahí. Y el trago, uno de los mejores tragos del torneo fue Master Di Paola, que es nuestro, el padre de la coctelería, acá en Uruguay, que fue el que hizo mi compañero Alexis. Y también le fue muy bien, y con eso también trajimos la otra copa. Para casa. La otra copa para casa. Maxi, muchísimas gracias, felicitaciones a ti y a todo el equipo, y como bien decían, te pueden seguir además en las redes. Sí, déjame agregar una cosita, que es que este domingo la gente de la Costa Flair va a hacer un torneo en la Ciudad de Pando, en Rock and Pop. Va a estar toda la delegación, pero también van a venir chicos de Argentina, de otro país, a competir. Es una competencia gratuita, donde es libre, arranca a las 5 de la tarde, así que están todos invitados. ¿En dónde es entonces? La Ciudad de Pando, en el restaurante Rock and Pop. Exacto, ¿y el próximo? Este domingo. Este domingo, ¿a qué hora? Y arranca a las 5 de la tarde. Perfecto, ¿se pueden acercar entonces? Sí, gratuito pueden ir a ver los shows de Flair y a todos los bartenders regionales competir. Eso es impresionante entonces. Ya está hecha la invitación, nosotros las felicitaciones de este campeonato para ti y toda la delegación, y te agradecemos Maxi. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes.